Yo soy Ruben2CNT y continuamos en el canal con la serie de Inazuma y Leven Go Sombra. En este caso nos encontramos en la Royal Academy, donde se encuentra la cadena de partidos de Sonny Raimon. Y estamos avanzando por esta cadena porque lo que nos interesa es llegar a este cofre en rango S. Empezamos la cadena contra el equipo triple amenaza, luego jugamos contra los porteros delanteros S. Y nuestro siguiente rival es en la cumbre S. Por el nombre que tiene, me da miedo que el equipo rival sea todo de afinidad montaña. Pero ahora lo comprobaremos. Lo malo es que tienen suplentes. Una vez que gastáramos los puntos de Tella... No me debería dar mucho miedo el Tarantula este, pero sí, efectivamente son todos de montaña. Contra yectoria perfecta... Tiro balista... Y el cascabel... Vale... Vale... Bien... Vale... Bien... Bueno, pues habrá que... Tiro sótico, amistad, bus y salto incandescente... Bueno, habrá que tener cierto cuidado con ellos. Y evidentemente acoplarnos a este equipo. Vamos a poner la afinidad, aunque ya sabemos que va a ser fuego contra montaña. Y empezamos con arenas movedizas. Vale... Vale... Vod no tiene técnica de tiro. Así que no puede jugar de media punta. Eso... Por empezar... Ahora solucionaremos... Ese detalle. Que no está fuera de juego, ¿verdad? No. Gracias, Víctor, por salir de las... Arenas movedizas. Torno de fuego dirección doble. Debería reventar esa barrera de Gaia. Y lo único malo que aquí... Creo que no tengo ningún jugador con tiro largo para... Una vez reventemos la resistencia del portero. Vamos a ver... Sol no tiene a Víctor tampoco. Este no tiene tiro. Vamos a poner a Lian, que sí que tiene tiro. Por si acaso le cae el balón y puede hacer un cañonazo de meteoritos. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada. Y nada. No. Y sí. Tenemos a Kim Powell, que tiene el tiro balista. Así que si el partido se nos complicara y los porteros no tuvieran resistencia... Podríamos utilizar a Kim Powell. Buen regate de Lian. Se van las arenas movedizas. Burras, pero coger el rebote sol. Vale, pues nada. Si a mí me dejan avanzar... Esto también debería ser gol. Última barrera de Gaia que hace. Y ahora o... No quería repetir. Ahora o cambian al portero... O cualquier jugada que hagamos es gol. Una vez que avancemos, claro. Y podamos tirar. Evidentemente... Que también van a jugar. Si tengo de otra afinidad... Mejor usar... Las técnicas... De la otra afinidad. Que no sea juego en este caso. Nada, podía pasar. Voy con barrera de Gaia. Si llega a portería... Que tengo mis dudas. Super táctica. Bueno, trono ilimitado. Vale, perfecto. Que hagan estas cosas está bien. Lo malo es que han cambiado al portero. Pero bueno. Y no sé qué narices hace Víctor aquí. Sinceramente. ¿Voy a poder rebasarlos? Sí. Aquí ya tengo más dudas. Así que... Si no me pita en falta, bien. Bueno. Víctor... Ha cumplido. Y si no necesitamos... Más cosas... Aún nos faltan dos goles... En la segunda parte. Este partido es más duro que la anterior. Vamos con... Jade. Y entre... Una jugada de Jade... Para marcar y otra de... Sol. Debería... Acabar... El partido. Con un 5-0 mínimo. La pena que haya caído el balón a Bob. Y no tenga una técnica de tiro. Pero bueno. Rodillazos atómicos. Cuando quieras, árbitro, pitas falta. Pero Bob viene bien por esto. Ya que nos enfrentamos... A jugadores... De afinidad montaña. Te iba a haber equivocado aquí. Pintas cortantes. Es más eficaz que los rodillazos atómicos. Y... Nos quitamos... Llega, 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 llega... Perfecto. Perfecto. Cañón de meteoritos. Creo que es Gol. Aún así. O lo que no sé es si me va a tocar... Si me va a tocar... En este caso... Invocar al espíritu guerrero de sol. Eso es lo que no sé. No voy a tirar las pinzas cortantes. El momento es pronto en el... Segundo tiempo para... Ponerse nervioso. Vale, perfecto. Vamos a ver si Hade puede anotar... Con el tiro vendaval. Rotación inversa... Lo para. Vale, pero... Le queda para una técnica más. Así que... Y de todas maneras, si no, pues usamos... El espíritu y ya está. Tampoco es... El mayor problema. A ver... Vale. La gran muralla. Eso... O intentar que... Que le entire... Que también es otra opción. Bueno, debemos tener la suerte de ganar. Si no es gol, se va a quedar sin petes. Así que perfecto. Vale, no es gol. Bueno, se está complicando la cosa. No tiene petes. Lien sí. He ido a invocar al espíritu guerrero, pero me ha regalado aquí el balón. Así que nada, ya está. Iba a invocar a Apolo, pero no ha sido necesario. Vale. Pues perfecto. Todos felices y contentos de tener el rango ese y no tener que repetir este partido. Bueno, espérate, que aún no ha acabado. Bueno, que me supere con la mina terrestre. Si es que da igual. Se acabó. Ahora sí. Ahora sí que no tenemos que repetirlo. Disfrutad mientras podáis. Qué pasada. Por esto me gusta tanto el fútbol. Análisis de... Los datos de el partido o de las estadísticas. Ocho tiros aportan por nuestra parte. Un tiro por parte del rival para un resultado de Raymond 5 en la cumbre S 0. 15 técnicas. Hemos empleado nosotros 14 del rival. 61% de posición para nosotros. 39 para en la cumbre S. Goles. Víctor hacía el 1-0 en el minuto 9 de la primera parte. Sol hacía el 2-0 en el minuto 15 de la primera parte. Víctor hacía el 3-0 en el minuto 30 de la primera parte. Y ya en la segunda parte en el minuto 8. Sol hacía el 4-0. Y el definitivo 5-0 lo anotaba Lian en el minuto 28 de la segunda parte. Bueno, pues... Primer equipo que... La primera vez que nos enfrentamos con él nos suelta algo más que su escudo. Bueno, nos han soltado una copia del muro y una copia de la mano celestial. Cosa que ahora mismo no nos vale para mucho. Casi hubiera preferido una ficha de espíritu guerrero. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Aparte de la experiencia por dos. Y... Aquí tenemos otro partido con reto. Y recordad que aquí tenemos que hacer un equipo formado por chicas. Que es el otro reto que tiene en esta cadena. Pero bueno, vamos a volver a nuestra cadena en la que estamos. Con este reto que es contra las tijeretas S. Gana con un equipo de jugadores que no tengan super técnicas de tiro. Lo que me preocupa... Realmente es que... Los jugadores del equipo rival... O el portero tenga... Técnicas para parar. Vale. Está bien esto. No tiene técnicas de parada. Que era lo que me preocupaba bastante... Más. Cuidado con los alquijones de escarpata. Ninguno tiene... Sí, este sí. Pero no creo que lo pongan de portero. Asado con presa de sombras. Bien. No tienen portero suplente. Y es delantero. Son todos delanteros me parece. Sí, efectivamente. Son todos delanteros. Pero no tienen técnicas... Menos un jugador... De parada. Me he equivocado. Pero bueno. Estamos jugando... Con un defensa de delantero. Así que... Podemos solventar... Los fallos así. Y lo más... Y lo más... Cerca posible de la portería... Tirar. No podía acercarme más... Porque si no iba a llegar el defensa. De todas maneras, he puesto a los dos jugadores que más tiro tenían. Dentro de los jugadores que no tienen técnicas de tiro. Porque One Lee tiene 86. Autun tiene 84. Este tiene 75. Pero esta tiene 81 para después. Y esta también. He puesto a 86, 84. Luego tenemos ahí 81, 69. Este tiene 66. Pero puede tirar con el Espíritu Guerrero. Aunque no tenga técnicas de tiro. 67, 73, 66, 70. 75, 69. Y evidentemente Sky no. Porque tiene uno de tiro. Pero... Con que nos defienda la portería... No sirve. La misma estrategia. Aquí no... Aquí sí que me podía haber acercado un poquito. O más. Hasta el área pequeña. Pero bueno. La estrategia es sencilla. Si podemos... Robamos el balón al borde del área. Y chutamos... Con quien sea. Obviamente. Y tengo a voz en caso de emergencia. Por si hubiera que usar... Su Espíritu Guerrero. Bueno. Alerta de todos lados. Super táctica. Vale. O que la gasten ya. Por mí. Así ya no interfiere más. En el partido. El rival. En este caso con super tácticas. En este caso con super tácticas. Era buena opción. Era buena opción chutar o no. No. Tenía que haberle regateado. Penalty. Penalty. Me gustaban más... Los otros juegos. Nos lo para. Nos ganan. Hemos fallado el penalty. Y tienen Espíritu Guerrero. No me preocupa. No me preocupa. No me preocupa. Ahora sí, ¿no? Bien A ver, no me preocupa porque me la aportaría esta Sky Quiero decir Calma Aunque no tenemos portero suplente, pero... O portera suplente Que sería... Aquí nuestro amigo... Quentin, pero bueno Me pitará el descanso Vamos a intentar anotar el cuarto antes del descanso Nah, Wan Lee es delantero Evidentemente el tiro que he hecho con Outun antes Era difícil que fuera gol por el ángulo y la distancia que tenía Evidentemente si le tiras enfrente y lo más cerca posible Puede que lo pare, pero con alguna dificultad Cuidado Campos, debemos ganaros Llevamos una ventaja considerable, no creo que tengáis mucho que hacer Tranquilo Scott, que con un gol nos fastidia en el rango S Y nosotros aún tenemos que marcar un gol más Sin equipo formado por delanteros Está otra vez escorada No está al borde del área pequeña No para Vale, hay que tirar el tiro centrado y ya está Pensar que podríamos ir ya a 5-0 si no hubiera acertado el portero Es que no sé si... Se lanza automáticamente porque estaba... Ese lado predeterminado O si yo cambio el lado y luego lo vuelvo a cambiar Se lanza hacia ese lado Con lo cual, como no lo sé Ahora estás enfrente y no estás escorada Perfecto Es que si me para ya eso también, pues... Apague, vámonos El espíritu guerrero No está teniendo Incidencia en el juego Vale Carga de elefantes Bueno, no se lo quité a Wall-E Bueno, se lo quité Porque tenía mucha probabilidad de quitar falta Mina terrestre Dos partidos distintos Porque no estamos jugando con el equipo habitual Ya que Tenía Reglas especiales Y lo que he hecho ha sido Todos los jugadores sin super técnica de tiro con mayor nivel Meternos al equipo y ya está No tenía otra más que hacer Si era sin jugadores con técnicas de tiro Están fuera de juego Bot creo que autundo Y si lo estaba Pues nada ¿Qué le íbamos a hacer? Le digo bot Eh... Wall-E Hay que aguantarlo Este resultado Y ya está Uso carga de elefantes Aunque tenga Probabilidad de ser falta Porque Es lo que tengo No por otra cosa Una volea Y el sexto Que podían haber sido siete Pero bueno No pasa nada Y en principio se acabará el partido Ahí está Fin del partido Conseguimos Con la victoria ¿Cómo ha podido pasarnos esto? Con lo buenos que somos Sí Qué gran victoria Analizamos las estadísticas Una vez que ha concluido el partido Ocho tiros por nuestra parte El rival no chuto a puerta Para un resultado de Raymond 6 Tijeretas S 0 Diez técnicas por ejemplo La de nosotros 6 El rival 71% de posesión para nosotros 29% para los tijeretas S Coles Wall-E Hacía el 1-0 en el minuto 4 De la primera parte Wall-E Hacía el 2-0 en el minuto 9 De la primera parte Autun Hacía el 3-0 en el minuto 28 De la primera parte Wall-E Hacía el 4-0 en el minuto 32 De la primera parte En la segunda parte En el minuto 10 Autun anotaba el 5-0 Y en el minuto 32 De la segunda parte Voz hacía este definitivo 6-0 Y se nos fastidió En este caso El tema de dropear objetos Por quejarnos en el partido anterior Nos han dado su escudo Para variar Y Hemos Desbloqueado El siguiente rival Que son los Ancestrales Más este Más este Y si ganamos en rango S Llegaremos a lo que estamos buscando Pero eso lo vamos a ver En los próximos vídeos Porque yo dejo este por aquí Gracias por verlo Podéis estar ahí si os ha gustado Favoritos os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme preguntas, dudas O opiniones, ofrencias En la caja de comentarios Compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Inazuma Eleven Go Sombra En otros vídeos en el canal de Youtube O en los proyectos En la plataforma morada ¡Adiós!